Un semáforo arriba de una escoba, sobre la cabeza de una jirafa, subido una mesa de tres patas, hacen una torre alta, un alfajor sobre una lata, arriba de un disco subido un cuadro en una aranja, hacen una torre chata, una aguja sobre una rama, encima de un mojón para de alguna estafa, hacen una torre flaca, una pisa y una camisa, arriba de una hormiga, que está sobre una hoja lisa, hacen una torre penisa, y un equilibrio grisazo, hay un señor que se distrae, y es así, arriba de un subalde, esa es una torre que seguro se cae. Gracias.